Además de esta labor precursora en los derechos políticos de las mujeres, Hermila Galindo también destacó por ser una de las principales propagandistas de las ideas de Venustiano Carranza. En septiembre de 1919, publicó la Doctrina Carranza, que explicaba la política exterior del primer jefe, basada en la autodeterminación de los pueblos, el respeto a su soberanía y el rechazo a la intervención extranjera. Venustiano Carranza fue derrocado y asesinado por la rebelión de Agua Prieta el 21 de mayo de 1920. Hermila resintió muchísimo la muerte de quien había sido su maestro y amigo. En el primer aniversario de su muerte, ante la tumba de Carranza, leyó este homenaje. Al hombre representativo de mi raza, que con celo amoroso y fervor patriótico, paseó su mirada de águila por todo un continente, en solicitud de lazos fraternales, para robustecer los vínculos que deben unirnos sólidamente con nuestros hermanos de religión y de lengua. Al visionario sublime, que sintió que el deber lo llamaba a caudillar una revolución justa y legal. Al vidente de los destinos de mi patria, que nunca se doblegó ante los mandatos de potencias extrañas, por poderosas que fuesen. Al peregrino esforzado, al amigo incomparable, al que fue justo, al que fue mártir, dedico esta obra humilde. En septiembre de 1917, en La Mujer Moderna, publicó su credo político, que refleja nítidamente sus ideales a los que consagró su vida. Creo firmemente que la mujer es digna de la mejor suerte que aquella que le han deparado las legislaciones de todas las épocas anteriores a la presente. Creo que la mitad débil del género humano cuenta con las necesarias aptitudes para poder luchar con éxito en la vida. Creo que no hay diferencia sustancial entre los cerebros masculinos y femeninos, y por lo tanto, hombres y mujeres pueden, con igual éxito, dedicarse a especulaciones artísticas o científicas, sin que la balanza se incline de antemano a alguno de los lados. Y creo esto, a pesar de que la educación que recibí en mi niñez, que suponía que la mujer no había nacido, sino para ser objeto de lujo o necesidad, o amante o madre, pero que no debía convertirse en un ser útil a la humanidad, saliéndose de la órbita a que la naturaleza la había circunscrito. Creo esto, no obstante, que los ejemplos que contemplé en mi adolescencia me mostraban que había una honda diferencia social entre el hombre y la mujer, por razones que entonces se me escapaban, pero que ahora comprendo que son mentira. Después del asesinato de Carranza, Hermila se retiró de la escena pública. Contrajo matrimonio con Miguel Enríquez en 1923. Tuvo dos hijas, vivió en Estados Unidos y en Veracruz los siguientes años. Pudo ver cómo la lucha en la que había sido la principal precursora se hizo realidad con el reconocimiento al voto femenino en 1953. Falleció el 19 de agosto de 1954.